Luego de que en las últimas dos semanas, sujetos armados dispararan contra las fachadas de dos centros nocturnos de la entidad, el secretario de Seguridad Pública, Ismael Cambreros Hernández, informó que se reunió con integrantes de este gremio para establecer distintas estrategias de seguridad. Ya nos reunimos con ellos, tenemos un operativo especial coordinado de Policía Estatal, Metropol, Guardia Nacional y Policías Municipales para hacer una vigilancia por objetivos de los establecimientos de estos giros, como son centros de esparcimiento. Nos reunimos después de los ataques, tenemos una comunicación permanente con los empresarios. Aseguró que se han reforzado la seguridad en varios establecimientos a través de operativos en los que participan los tres órdenes de gobierno. La hemos reforzado, lo que pasa es que nosotros estábamos haciendo la revisión en los horarios de que estos establecimientos operan y íbamos y hacíamos también un operativo que le llamamos barrido de cerrar a las horas que les señala la ley, pero estos ataques se han dado después de que se cierran los establecimientos, han sido los dos después de las cuatro de la mañana y por eso tenemos ahorita un operativo especial, pero ya con el objetivo de detener a estas personas que están causando estos daños. Agregó que ya se han presentado tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia a raíz de agresiones contra estos establecimientos, pues además varios empresarios han denunciado también extorsiones por el cobro de piso. Hay cámaras ya, esto ya está funcionando, gracias a esto tenemos información de los vehículos y de las personas que han asistido a estos establecimientos a hacer este tipo de actos. Pues vemos algo que ellos quieren hacer, un cobro de piso, es lo que nos estamos viendo, que están de alguna manera ejerciendo presión a los empresarios. Con información de Franco Elizondo Márquez, para Sistema Informativo CISART. Gracias.